El club, eso ha sido el año pasado, le dije sí, posiblemente veamos esas posibilidades, pero lo que hay que ver es el tema de los gastos y todo eso, que es un poco complicado. Y me dice él, si vos ves la posibilidad de hacerse cargo de los gastos, yo te conseguiría la prueba para los chicos que vos mandes, siempre y cuando tengan 18 o 20 años en contra, que se tengan posibilidades de que puedan quedar dentro del club. Entonces, dialogando, cuando volvimos de Chile, me dice, Jorge, yo quiero que esos tres chicos que vos trajiste, el técnico de Independiente, la reserva que fue a jugar con nosotros un amistoso ese día, quiere verlos a ellos, quiere conocerlos más de cerca y ver qué mejor sería darles unas pruebas, como para que el técnico, digamos, charle con ellos y vea las posibilidades que queden dentro del club. Sería miércoles, jueves y viernes. Tres días de prueba para los chicos, en la categoría, digamos, reserva de Independiente. Así que de esa manera ya avise a los chicos que este miércoles íbamos a tener en esa otra reunión. Pero yo ya venía anticipándoles de que se estén preparando, porque ya había un diálogo y no hay que hacer, se podría darle la prueba. Bueno, y esa prueba se la hace en el miércoles. El miércoles. Está confirmada el miércoles a las 4 de la tarde. Ahí en la velanera. Ahí en la velanera. Ahí en la velanera. Bueno, sí, entonces, de... Queden ahí, por supuesto. Así que son por ahí posibilidades que... O oportunidades que no son, digamos, que no salen al día a día. Así que de esa manera, en todo este tiempo le vine diciendo a los muchachos que tratan de aprovecharlo, que no se le da a cualquiera y que es muy complicado, digamos. ¿Le vamos a ayudar con tres boletos? ¿Ya retiraron los boletos ahora? No, todavía. Ese día que Juanjo me dijo, yo no llegué al tiempo. Bueno, vaya a la acción social. Ahí lo va a ver la agente de acción social, a la licenciada tejerina o a la otra agente, seguramente, no sé quién le ha agradado ella. Yo autorizaré a la directora de acción social. Así que le va a dar a la licenciada tejerina y los boletos se le va a dar de ahí. En este caso, a través del fútbol. Y bueno, yo espero que lo retransmitan eso a otro tipo. O sea, que pongan el tomando, todo para ser un deportista, un montón de cosas que tienen que cumplir y de privarse si se quieren por ahí a veces de tomar una cerveza, por ejemplo. Es decir, descansar, dormir bien, con todos los efectos tan viciosos, el cigarrillo, la droga, la vida, todo eso.